En el vídeo de hoy trolearé a mi amigo controlando todo lo que hace, le obligaré a que se pase Minecraft conmigo, pero lo hará todo él, yo no haré nada y me llevaré todo el mérito, ¡dentro vídeo! Madre mía, quiero un poquito de diamante, estoy harto de buscar a... ¡ay, por fin un poquito de...! ¿Hola? 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 Pero antes de empezar el vídeo, recordarte que esta semana tenemos la última firma de libros en Sevilla. El jueves 17 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la casa del libro Hernando del Pulgar. ¡Os esperamos! ¿Cómo? ¿Tiene que...? ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Hola, pequeño amigo! Te traigo un obsequio del más allá. Es una poción que te ayudará a trolear a tu amigo. Espero que la utilices con sabiduría. ¡Atentamente, el aldeano Mariano! ¿Qué dices? ¡Controla a tu amigo! Pero, colega, ¿esto me lo tengo que tomar yo? No, te la tienes que dar a tu amigo, tonto. Si no, te controlará él a ti. Ah, vale, vale, tío. Pues nada. Muchas gracias. Juli, yo venía por diamante. ¡Y me voy con una poción! Bueno, espera. Ya que estoy, pues me llevo el diamante. Claro, tampoco hay que ser tonto. Vale, ahora a mí. ¡Adiós! ¡Adiós, Manolo! No, Mariano. ¡Perdón! ¡No me digas tanto! ¡No me digas tanto! ¿Cómo estamos? Mira, he encontrado esto en la mina. Guárdamelo, anda. Vale, te lo guardo. Ahora vengo, ¿vale? Que también te tengo que enseñar otra cosa que he encontrado. Un momento. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Voy a poner aquí esto y lo vamos a llamar poción para hacerse rico. Eso es. Venga, venga. Ahí está. Así no se va a dar cuenta. ¡Hardinuski! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encontrado esto en las minas. Había un señor. Yo ya me he tomado la mía, ¿vale? Habían dos. Es una poción para hacerse rico. ¿Cómo? Poción para hacerse rico. ¿Cómo te crees que he encontrado ese diamante? Me la he tomado y de repente me ha aparecido un diamante en el inventario. No sé, no sé, trolero. Es que ya sabes que ahí me gusta bastante ser humilde. A mí el dinero no me hace feliz. No, pero te ayuda. Es verdad, es verdad. Es verdad que ayuda. Bueno, en fin, me la voy a tomar. ¡Muchas gracias, trolero! Eres un amigo de los que ya no hay. ¡Venga, amigo! ¡Venga! Tómatela. ¿Qué tal? Está rica, ¿eh? ¡Qué mareo me está dando, trolero! ¡Hardinuski! ¡Hardinuski, tranquilo! Siento que me voy a otro mundo, trolero. ¡Hardinuski, tranquilo! ¡Hardinuski, tranquilo! ¡Hardinuski, tío! ¡Despierta! ¡Hola! ¿Estás bien? Me siento un poco mareado, la verdad, pero estoy bien. ¿Y cómo consigo el dinero? Pues no lo sé, pero mira, yo lo puedo hacer. Me das todos tus diamantes. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Que no, que no, que no! ¿Por qué hago esto? ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué te los he dado? ¿Has visto? Uy, te acabas de robar la cama. ¡Oye, devuélveme los diamantes! Es que pasa una cosa y es que... ¡Devuélvelos! Deja de pegarme. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Es que tengo un poquito... Oye, me das uno de pan. ¡No, no, no, no tengo, no tengo! ¡No! ¿Por qué no puedo resistirme? ¡No, no, 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 no! ¡No puedo! ¡No! ¡Dámelo, dámelo! Eso es, que tengo un poquito de hambre. ¡Eh, eh! ¿Dónde vas tú a quitar? Este tío tiene... Mata a este aldeano. Mátalo. Ay, pero... Mátalo. Pero que no me ha hecho nada este aldeano. ¿Por qué tengo que matarlo? Si te está... Me ha intentado robar el pan y te está robando tu cama, hombre. Eso es. Vale, muy bien. No sé por qué estoy haciendo todo lo que me dices. ¡La maldita poción está asquerosa! ¡André, para hacerme rico! No, la verdad que no era para hacerte rico. Era para hacerme... Bueno... ¡Qué asco! Hacerme todo el caso que existe. No, a mí no. Ni se te ocurre utilizar esa espada contra mí. ¿Pero por qué no puedo? ¡Quiero pegarle! ¡No puedo! ¡No puedo! Amigo mío, ¿qué te parece? Si eres mi esclavo durante todo un día. Pues no, no me parece bien. A mí me parece, vamos. Increíble. A ver, ¿qué cosas podemos hacer? Eh, tienes una armadura, ¿verdad? No, no, no. Eh, a ver, ¿qué tienes por aquí? Uy. No tengo nada, no tengo ninguna armadura. ¿Me das tu armadura de netherite? Sí, dámela. A ver, uy. ¿Pero por qué te la estoy dando? Uy, qué bien. Uy, uy, uy. Bueno, pues me pondré la otra. Eh, quítatela. Estoy harto, eh. No, póntela, póntela, póntela. ¡Está volviendo loco! No, quítatela. ¡Qué asco! Eh, no, mejor póntela. Mejor así. No, pero quítate el pecho. Y los zapatos. Y ahora ponte el pecho. Y quítate el casco. Y ponte los zapatos. Lo pronto es que no estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo. Se está haciendo todo solo. Yo no estoy haciendo nada. Sí, la verdad se pone solo, eh. Vale, pues mira. Vas a pillar el tag. Pilla la etiqueta. Pilla la etiqueta esa. Vas a ponerle tu nombre. Ponle Javierus que es etiqueta. Vale. Se está haciendo solo. Es que no estoy haciendo nada. No puedo ni moverme. No puedo hacer nada. La tienes, ¿no? Estupendo. Sí, la tengo. ¿Ahora qué? Le vas a poner ese nombre a este cerdo. ¿Pero por qué? Que yo no soy ese cerdo. Que eres tú. ¿Qué más tienes por aquí? Vale, pilla todas tus cosas. Menos el pan. El pan, no. Deja el pan. El pan me lo llevo yo. El pan es mío. Qué inútil. Bueno, mira. Voy a hacerte un favor, ¿vale? Vas a ponerte esto. Si te vas portando bien y me haces caso, te vas a poner las cosas. Póntelo, venga. Póntelo. Venga, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo. Eso es. Y ahora tienes un pico de diamante, ¿verdad? No. Sí, lo tienes, míralo. Puedes por enseñármelo. Es que sale solo. Es que yo no quiero asoponerlo. Y se pone solo. Guíame hasta una mina. Y vamos a picar obsidiana. Para irnos al nether. ¿Qué te parece? Te guío hasta la mina, trolero. Pero no es porque quiera, sino porque mi personaje literalmente he dejado de controlarlo yo. Pues venga, vámonos a la mina. Listo. Venga, por aquí. Muy bien. Venga, haz obsidiana un poquito. Y a picar todo. Que tenemos que irnos al nether. ¿Me vas a hacer picar tanto obsidiana pudiendo hacer la portal mucho más fácilmente? Sí, la verdad. Pero bueno. Me está costando hablar porque es que como que ya no puedo ni controlar mi forma de hablar. Es que solo durante un día tengo que aprovechar. Y lo máximo que pueda, ¿sabes? Pues espero que no dure mucho más de un día. Venga, pica, pica, campeón. Venga y venga. Hombre, muy bien. Has tardado un poquito, ¿eh? Es que es horrible esto, ¿eh? Madre mía, dale. Enciéndelo y nos vamos al nether. ¿Con qué? Bueno, en fin, me voy a buscar para encenderlo. Aquí te espero, ¿eh? Venga. Ánimo. Ya vengo. Ya estoy aquí. ¡Hombre, amigo! Muy bien. Ya, algo más. Nada, nada. Vamos al nether, compañero. Menos mal. Menos mal, menos mal. Estupendo. Aquí estamos. Pues, amigo, en busca y captura de una fortaleza. Pues venga, por aquí parece que es. No, lo digo yo. Lo dice el personaje que se va para allá. Ah, pues que es listo. Venga, mátalos. Tranquila. Ahí está. Eso es, muy bien. Tengo uno. Uno. Pues hasta que no consigas seis o siete no paramos. Ay, Dios mío. Yo te espero allí, ¿vale? Que he visto una cafetería. Me voy a tomar algo. Se la ha pringado. Aquí no es. Ahora ya. Adiós. Dos mil años más tarde. A ver si los tiene ya. Amigo. ¿Cómo vas? Ya tengo muchos. ¿Ya tienen muchos? Pues venga. ¿Dónde puedes dar un pan, por favor? Tengo mucha hambre. Venga, come un poquito. Anda. Bueno, mal. Venga, ya. Pero que conste que no es porque te... ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por Enderman ahora! ¿Dónde hay que ir? ¡Por allá! ¡Corre! ¡No, para allá! Ah, perdón. Voy, voy, voy. No lo digo yo. Lo dice mi personaje. Ya, ya. Venga, maldito Enderman. Ven aquí. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Venga. Vale, ya tengo todas. Ya está. Has tardado un montón, ¿eh? He pedido que lo hagan más rápido. Pero es que si no dan los Enderman, ¿qué hago? Es verdad. Bueno. Venga, vámonos a casa. Bueno, ahora tienes que hacer las perlas de Ender. Venga. Haz las perlas de Ender. Ya lo estoy haciendo. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver dónde hay que ir. Eh, mira que vienen tus amigos. Amigos tuyos aquí, ¿eh? Vaya. Vaya, vale. Pero mata antes a estos bichos. Mátalos. ¡Qué pesado! No me hagas hacer cosas. Ya estoy harto, ¿eh? No, es que tienes que hacer cosas. Hombre, claro que sí. Estoy harto. ¿Cuándo pasa el día? Si no, debe quedar mucho ya. Se te ha roto el ojo de Ender. Pobrecito. Bueno. Una pena. Bueno, hay que ir para allá. De hecho, espera un momento. Hazme una barca y llévame hasta allí. Gracias. Venga, vamos. Hoy seré tuber. El chofer. Dale para allá. Tuber. Tu verdadero amor. Vamos. El verdadero amor de Troelo. Vámonos. ¿Dónde es? Ah, por el dragón. Pues para allá marcaba. Tú tira recto. Tira recto, hombre. Tira recto. Oye, la verdad que eres un rastreador increíble. ¿Me puedes abrir la puerta? Gracias. Muchas gracias. No quiero ni hablar ya, ¿eh? A ver. ¡Hombre! Si lo has encontrado. Estupendo. Colócalo todo. Bueno, lo ha encontrado mi personaje. Yo no he sido. Colócalo. Venga. ¡Echo es! ¡Hala! Tienes un arco, ¿verdad? Sí, claro que lo tengo. A verlo. Muy, qué bonito. Pues venga. Tira para adentro. A ver que se cuece. Voy contigo. Aquí estamos. Vale. A ver cómo subimos ahora. Es que no tengo yo para subir. Espérate. Venga, va, 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 va. Vale. Mátame al dragón. Tranquilamente. Bueno, primero... ¿Cómo? Primero tienes que romper los cristales. Y luego matas al dragón. ¿Vale? ¿Sabes que quedan 10 minutos, no? De día. Bueno, pues date prisa. Tienes que hacerlo. Como 10 minutos no consiga destruirlo, te vas a tener que matar todo el dragón. Tienes que hacerlo en menos de 10 minutos. Dale ahí. Muy bien. Oye, eres el chico más pro de Minecraft que he visto nunca, ¿eh? Pues claro que lo soy. Pero, hombre, no le diste al dragón primero. Te he dicho que primero los endercristals. Pero si es que se ha puesto en medio. Oye, eres muy malo, eh. Ahí. Muy bien. ¿Qué dices? Dale, chaval, más fuerte. Si aún no he fallado una. Muy bien. 346 minutos más tarde. ¡Eh, que baja, que baja! ¡Végale! ¡Végale! Lo estoy dando, lo estoy dando. ¡Me tortas! ¡Dale, dale! ¡Ah, bueno, pues! Jardinowski. ¡Qué, qué bueno! Oye, podéis quitarme este... Me está pegando un enderman. ¡Végale, végale! No puedo retocar más a la vez. Végale, primero al enderman. Luego al dragón. Muy bien. Vale, mátalo. Tranquilamente. No vale, moves. No puedo. Cuidado, cuidado. Venga, 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 venga. Muy bien, muy bien. Oye, podrías olvidar, eh. Eh, no. Bueno, pues. La verdad es que no te puedo ayudar. Tengo un pico. No tengo nada más. Eh, bueno. Tú verás. Venga. Sigue pegándole. ¡Dale fuerte, dale! Venga, venga y venga y venga. Si le estoy dando muchísimo. Si es que más no puedo... ¡Hala! Tómenos mal. Ha gastado el tuten. Adiós, dragotito. Pues nada. A flechazos. ¡Vamos, vamos! ¡Que le queda nada! ¡Mátalo! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! Bueno, pues. ¡Jardiluski! ¡Torre! ¡Torre, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Bueno, no lo mates, no lo mates. No lo mates. ¡Toma! ¡Soy el mejor jugador de Minecraft! ¡He matado al dragón! ¡Uy, va! ¡Jardiluski! Yo me he muerto. Bueno, espérate. Voy a buscarte. Quédate donde estás. ¡Jardiluski! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, me gusta mucho esa pechera que tenías. ¿Me la devuelves? Sí, claro, toma. Ahí está. Muchas gracias. Pues ya está. Hemos matado al dragón. Sí. No sé qué más cosas... ¿No quieres que haga nada más? Sí. Aprovecha que aún estás a tiempo. Ponte a hacer el pino. ¿Pero cómo voy a hacer el pino? Que en Minecraft no se puede hacer eso. No por pedir cosas imposibles. Pues ponle al otro cerdo Jardiluski 2. Hombre, pues si me das una etiqueta lo hago. Espérate, voy a casa, que creo que tengo ahí. A ver, en tu casa. A ver, aquí... No, no me queda. ¿No te quedan? Y aquí... Qué lástima, ¿eh? No, no tengo. Ya, ya, ya. Pues nada, pues... Pues... No, no, la verdad es que es una lástima, ¿eh? No te... ¿Qué haces? ¿No crees que es una lástima? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Oye! ¿Qué ha pasado? Que no te he dicho que hagas eso. Ah, es verdad, perdón, perdón. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Que me ha atascado! ¿Qué haces? Pero ten cuidado, hombre. Que quiero poner el yunque en su sitio. Ten cuidado. ¡Ay! Pero es que ahí estaba. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Que me muero! Ten cuidado, hombre. ¡Para! Pero... Oye... Ten cuidado. Ten cuidado. Para, para, para. Oye, ah, ¿puedo ponerlo en mi casa, el yunque? No. No hagas eso más. Te lo cambio, ¿vale? Porque tu yunque está usado. ¡Que ya no funciona! Oye, Hardy. Date quieto. ¿Qué pasa? ¡Para! Pero ¿por qué te lo haces a ti mismo, tonto? Es que me he equivocado. Oye, esta cama queda guay aquí, ¿no? No queda guay. ¿Cómo no? Mira este cerdo, ¿has visto? ¡Este cerdo, asqueroso! Pero cerdo, ¿tú qué haces? ¿Qué haces?